R-R-R-Radio Sarmex Pilsa Que porque estoy triste No, yo no tengo nada Que si es porque te fuiste No, yo ni me acordaba Que no sea divina Una honda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Que para mí no vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la fe No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Te quiere No te puedo más 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 Brindo por ti y por ese olvido que no llegó Y por tantos besos que no pedí Y por el recuerdo que nos quedó Brindo por ti y por ese motivo que nos unió Y por tanto orgullo entre los dos Y por este sueño que se acabó Que se acabó Que se acabó Que se acabó No hace más que hablar de mí Y dice cuando miro al mar Que una mujer fantasma ahí Conmigo viene a platicar Tú no sabes que mirando el mar Yo veo mucho más allá Y aquí yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Llorando 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 el gran amor que te di Se ríe Se ríe al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dice que ya en el amor Y dice que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir ¿Por qué se ocupan tanto de mí? No quiero vivir Sintiendo en el alma un inmenso dolor Llorando de desilusión Mi vida no tiene sentido sin ti Pues creo que ya te perdí Recuerdo aquel día en que te conocí La vida cambió para mí Tristezas de antaño quedaron atrás Tú eras para mí nada más Si supieras lo que sufro por tu ausencia Es un cielo sin estrellas Es un día sin su luz Necesito tu cariño Cuide tus besos Nuevamente aquí a mi lado Vuelve pronto aquí mi amor ¡Gracias! 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 Recuerdo aquel día en que te conocí La vida cambió para mí Tristezas de antaño ¡Gracias! 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 Te tuve y te perdí Te tuve, te perdí Pues ya me morro Sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día Aquí en mi corazón siempre estarán Al partir Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera yo arrancarlos No logré jamás te olvidaré Si quieres regresar, regresa viva Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere, como lo dice Aquí en mi corazón siempre estarás Al partir Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera yo arrancarlos No podré jamás te olvidaré Jamás, jamás te olvidaré Cuando olvidaré No podré jamás te olvidaré Hola mi amor, vine a ver cómo estabas Y saber si olvidaste ya, mi amor que solo penas te daba Hola mi amor, no hacen falta palabras Basta una sola mirada para entender que tu olvido llenó Deseo que encuentres un amor que te quiera más que yo Que nunca sientas pena de amar con pasión Que encuentres la alegría que a mi lado no tuviste Que sepas adorar como recuerdes, mi amor Hola mi amor No hacen falta palabras Basta una sola mirada para entender que tu olvido llenó Deseo que encuentres un amor que te quiera más que yo Que nunca sientas pena de amar con pasión Que encuentres la alegría que a mi lado no tuviste Que sepas adorar como recuerdes, mi amor Que encuentres la alegría que a mi lado no tuviste Que sepas adorar como recuerdes, mi amor Cosas de amor Cosas de amor nos cierren en la vida Pues cuando se quiere, que triste es la despedida Yo tuve un amor, como no lo había tenido Pero me dejó, con el corazón herido Pues se fue, me dejó, sin darme una explicación Yo no sé, si vendrá O quizá, no volverá Yo la esperaré Para ver si me ha olvidado Y si es que así es Ya todo habrá terminado Pues se fue, me dejó, sin darme una explicación Yo no sé, si vendrá O quizá, no volverá O quizá, no volverá O quizá, no volverá O quizá, no volverá Te esperaré, mi amor Me encuentro muy sol Pensando en tu amor Sintiendo que no puedo más Te duele también ¿Qué podemos hacer Si nunca te podré olvidar Quisiera llevar tu sonrisa en mí Cuando triste me siento aquí Puedo hacerme creer Puedo hacerme creer Lo que mañana vendrán Cuando hoy nunca lo sabrás Nunca lo sabrás Estoy sin tu amor Estoy sin tu amor Sin ti estoy perdido Tenías razón No olvido haberme ido Estoy sin tu amor Sin ti no soy nadie No es tarde No sé Decir que me equivoqué Quiero que te beses Si me llenes de aquí Lejos de esta soledad Sé que llego a ti Tú lo sientes así Sé que es junto a nuestra ansiedad Te diría si yo Te llamara mi amor Te dijera que no puedo más No es tan fácil así Es peor para mí Pues pronto me voy a marchar Me voy a marchar Estoy sin tu amor Sin ti estoy perdido Tenías razón No olvido haberme ido Estoy sin tu amor Sin ti no soy nadie No es tarde No sé Decir que me equivoqué Ay ¿Qué estás pensando tú? 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 Estoy sin tu amor Sin ti estoy perdido Tenías razón Volvió haberme ido Estoy sin tu amor Sin ti no soy nadie No es tarde No sé Decir que me amas Estoy sin tu amor Sin ti estoy perdido Tenías razón No olvido haberme ido Estoy sin tu amor Sin ti no soy nadie No es tarde No sé Decir que me equivoqué No sé Me apreciaste, por pobre perdí tu amor, si tus brazos me desprecias, ya no tengo tu calor, es difícil olvidarte, olvidarme de tu amor. Por lo mucho que te quiero, y no sé qué voy a hacer, el dinero te he comprado, ya no sabes de mi amor, en otro te has fijado, pero no es por amor, no te volveré a ver. Para olvidarme de ti, y solo a Dios le pido, que te haga muy feliz, no te volveré a ver, para olvidarme de ti, y solo a Dios le pido, que te haga muy feliz. Para olvidarme de ti, y solo a Dios le pido, que te haga muy feliz. Me dices que si no me miras, quisieras llorar, será por aquellos tan tristes momentos que quieres borrar, será por aquellos momentos que fueron tu felicidad, será que no puedes ya dejarme de amar. Música Pero el tiempo, pero el momento, no quisiera recordar. Música 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 Soñar de ti, mi cariño, eso le llamo yo amor, te di en mi copa de vino, y te escribí esta canción. Música 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 Y decirte amor Pero al despertar yo sufro Porque a mi lado no estás Y a mi gran Dios le pregunto ¿Para cuándo volverás? Las estrellas en el cielo Alumbrando me estarán Esperando que este sueño Se convierta en realidad Soñar de ti mi cariño Eso le llamo yo amor Tení mi copa de vino Y te escribí esta canción Quiero verte y besarte Y estrecharte aquí en mis brazos Quiero verte y decirte amor Pero al despertar yo sufro Porque a mi lado no estás Y a mi gran Dios le pregunto ¿Para cuándo volverás? Las estrellas en el cielo Alumbrando me estarán Esperando que este sueño Se convierta en realidad Al rosario Yo soy酷 ¿Para cuándo volverás? Y el qué es Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí En mí ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de mí Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí En mí ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de mí Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí ¿Para qué seguir así? Si solo te causo llanto ¿Para qué seguir así? Cambiemos nuestros rumbos, vida Yo me iré pensando en ti Tú no sé qué harás ¿Para qué seguir así? Es tiempo de separarnos Es tiempo de separarnos ¿Para qué seguir así? Olvida que te quise un día Sé que pronto encontrarás tu felicidad Te recordaré a Dios, amor Tú sabes cuándo Tú sabes cuándo te sigo queriendo Te recordaré a Dios, amor Quiero que seas muy feliz ¿Para qué seguir así? Y solo te causo llanto Y solo te causo llanto ¿Para qué seguir así? Olvida que te quise un día Sé que pronto encontrarás tu felicidad Sé que pronto encontrarás tu felicidad Sé que pronto encontrarás tu felicidad Sabes cuándo te sigo queriendo Te recordaré a Dios, amor Te recordaré a Dios, amor Quiero que seas muy feliz ¿Para qué seguir así? Si solo te causo llanto ¿Para qué seguir así? Olvida que te quise un día Sé que pronto encontrarás tu felicidad Caminando una mañana, en la foto yo me encontré Y en vez de volver a tirarla con mucho cuidado, con mucho cuidado la foto guardé Después de tanto mirarla, de la foto me enamoré Y luego hasta pensé en buscarla, pero ni su nombre me escribió siquiera y no sé quién es Sin la llegar a encontrar, no sé si he de soportar tener su amor cerca de mí, no sé Sin la llegar a encontrar, no sé si he de soportar tener su amor cerca de mí, no sé Ha pasado mucho tiempo, de la foto no me olvidé Sin la llegar a encontrar, no sé si he de soportar tener su amor cerca de mí, no sé Sin la llegar a encontrar, no sé si he de soportar tener su amor cerca de mí, no sé Sin la llegar a encontrar, no sé si he de soportar tener su amor cerca de mí, no sé Sin la llegar a encontrar, no sé si he de soportar tener su amor cerca de mí, no sé Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará El amor que te digo será ya tu amor por mi bien, por mi bien Y sin dolor mi gato yo me alejaré, derecho iré sin ganas de volver Sin mirar hacia atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto, te dejaré de amar Y por tanto Te pegaré sin lágrimas y sin gritar, más temblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y al reposo hallaré por mi bien, por mi bien Y me iré a otro cielo y un país para olvidar tu frialdad tan cruel Y mis manos que están ya respetas de ti, buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto, te dejaré de amar Y por tanto Y será mejor que pueda una razón tener Y ahogué en mí tus ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón, por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y solo así tu nombre olvidaré Mas tú nunca podrás a mi lado volver Ni mal, ni temor, ni dolor quedará Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto Quiero decirte amor, que ya no puedo seguir así Aunque te quiero, aunque te amo, no, ya no Quiero que seas feliz, quiero que ya no pienses en mí Porque mi vida no te pertenece a ti Quiero que olvides aquel amor, que por las noches te daba yo Olvida aquellos años, no quiero hacerte daño, no llores por favor Que si el destino nos separó, fue porque Dios así lo mandó Adiós y buena suerte, amigo solamente busca tu amor Quiero decirte amor, que ya no puedo seguir así Aunque te quiero, aunque te amo, no, ya no Quiero que seas feliz, quiero que ya no pienses en mí Porque mi vida no te pertenece a ti Quiero que olvides aquel amor, que por las noches te daba yo Olvida aquellos años, no quiero hacerte daño, no llores por favor Que si el destino nos separó, fue porque Dios así lo mandó Adiós y buena suerte, amigo solamente busca tu amor Que si el destino nos separó, que por las noches te daba yo Me la paso pensando en ti Te siento aquí muy dentro Me la paso pensando en ti Pintando en mis cuadernos Te quiero, te quiero Por tu amor me desespero Dime por qué Me la paso pensando en ti Me la paso pensando en ti Dibujo corazones, hay nuestros nombres Vives ya mi pensamiento Dime por qué Me la paso pensando en ti Y me llega la madrugada Y te siento muy juntito a mí Pero solo abrazo a mi almohada Ya no puedo esperar más De tu amor me quiero llenar Me la paso pensando en ti Te siento aquí muy dentro Me la paso pensando en ti Me la paso pensando en ti Te quiero, te quiero Por tu amor me desespero Dime por qué Me la paso pensando en ti Me llenas de ilusiones Me la paso pensando en ti Dibujo corazones, hay nuestros nombres Dime por qué Dime por qué Dime por qué Me la paso pensando en ti Y me llega la madrugada Y me llega la madrugada Y te siento muy juntito a mí Pero solo abrazo a mi almohada Ya no puedo esperar más De tu amor me quiero llenar Me la paso pensando en ti Me la paso pensando en ti No quiero saber si hay nada de ti Te amaba con locura y con pasión Y tú con otra prometiéndole calor Y yo Y yo Soportando tu traición Y fue por amor Porque Hoy vienes a pedir perdón ¿Quién crees que soy? De ti No quiero nada Y aunque te ame se terminó Vete de aquí Ya no me engañes Se vino abajo Tu infiel amor Y no sufriré Por ti Sin ti Dime tú ¿Quién crees que soy? La última vez Que supe de ti Estabas traicionando un gran amor Y así Me estabas destrozando el corazón Adiós Adiós De ti No quiero saber Todo terminó ¿Por qué? Pretendes que te dé perdón ¿Quién crees que soy? De ti No quiero nada Y aunque te ame se terminó Vete de aquí Ya no me engañes Se vino abajo Tu infiel amor Y no sufriré Por ti Sin ti Dime tú ¿Quién crees que soy? La última vez Que supe de ti Estabas traicionando un gran amor Y así Me estabas destrozando el corazón Adiós De ti No quiero saber Todo terminó ¿Por qué? Pretendes que te dé perdón ¿Quién crees que soy? De ti No quiero nada Y aunque te ame se terminó Vete de aquí Ya no me engañes Se vino abajo Tu infiel amor Y no sufriré Por ti Sin ti Dime tú ¿Quién crees que soy? De ti No quiero nada Y aunque te ame se terminó Vete de aquí Ya no me engañes Se vino abajo Tu infiel amor Y no sufriré Por ti Sin ti Dime tú ¿Quién crees que soy? Hola ¿Cómo estás? Mi amor Hola ¿Cómo estás? Mi amor Te juro Te juro Que este encuentro No me lo esperaba Háblame Que viento Te alcanzó O si fue el pasado Que no lo olvidabas Que bueno Porque ya estás De nuevo aquí Y no sabes Que alegría Me da verte O dime O dime Que te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Y dime que no te irás Mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Que bueno Porque ya estás De nuevo aquí Tú sabes Que alegría Que alegría Que alegría me da verte Mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Dime que no te irás Mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Para toda la vida Cuéntame 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 Dime que no te irás Mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Jamás olvidaré Cuando en el parque Me tuviste que dejar Tu despedida Podemos notar Y tan solo quedé Entre la lluvia Y mi llorar Yo no sé Lo que pasó Pero mis ojos Empezaron a llenar De amargo llanto Y ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia Y mi llorar Vago solo en el mundo Pensando que si Tilo de vivir Y llegas a mis sueños Y llenas mis ensueños Tu voz No es adueño de mí No lloro No más me acuerdo Jamás olvidaré Cuando en el parque Me tuviste que dejar Tu despedida Fue mortal Y tan solo quedé Entre la lluvia Y mi llorar Yo no sé Lo que pasó Pero mis ojos Empezaron a llenar De amargo llanto Y ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia Y mi llorar Vago solo en el mundo Pensando que si Tilo de vivir Y llegas a mis sueños Y llenas mis ensueños Vos tu voz Vos tu risa Dueña de mí Esto Con cariño Con amor Con perdona Para mí Así es Yo no sé Lo que pasó Pero mis ojos Empezaron a llenar De amargo llanto Y ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia Entre la lluvia Entre la lluvia Y mi llorar Vago solo en el mundo Pensando que si Tilo de vivir Y llegas a mis sueños Y llenas mis ensueños Tu voz Tu voz Tu risa Dueña de mí Y llenas mis ensueños Y llenas mis ensueños Y llenas mis ensueños Que alegría me das Saber que me perdonaste Que regresas conmigo Para nunca marcharte Eres muy buena en verdad Ve de nuestras que me quieres Yo no voy a desfraudarte Tu lo vas a ver mi amor Por siempre yo voy a amarte Gracias cariño Por perdonar mi error Porque no sufre más Mi pobre corazón Hoy que regresas Volvemos a empezar Te sonrilla de nuevo Todo es felicidad Saludos Javier Cuella Esta es la tuya Síguela Me lo llevo Me lo llevo Con supe cuando sufrí Cuando de mí te alejaste Buscarte yo de verdad Porque a mí regresaste Eres muy buena en verdad Ve de nuestros que me quieres Yo no voy a desfraudarte Tú lo vas a ver mi amor Por siempre yo voy a amarte Gracias cariño Por perdonar mi error Porque no sufre más Mi pobre corazón Hoy que regresas Volvemos a empezar Él sonrilla de nuevo Todo es felicidad Bueno Miguel Adentro o afuera Y la nariz El rumbo No se sabe No se sabe Quisiera decirte una cosa Escúchame por favor Desconvertido en la persona Que todo mi mundo cambió Hoy después de tu llegada Todo es mejor Tu sonrisa me ilumina Brillas como el sol Ay pero no No, 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 no Podría más vivir sin ti Te has metido tan adentro De mi existir Ay pero si, 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 si Me hiciera falta tu amor Te moriría por completo Mi corazón Dame tu amor Quisiera decirte una cosa Escúchame por favor Desconvertido en la persona Que todo mi mundo cambió Hoy después de tu llegada Todo es mejor Tu sonrisa me ilumina Brillas como el sol Ay pero no, 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 no Podría más vivir sin ti Te has metido tan adentro De mi existir Ay pero si, 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 si Me hiciera falta tu amor Te moriría por completo Mi corazón Dame tu amor Te has metido tan adentro Me voy al amanecer, aunque me muera de pena Me voy al amanecer, aunque me muera de pena ¿Para qué quiero tu amor si ya me contaron que eres ajena? ¿Para qué quiero tu amor si ya me contaron que eres ajena? Lo que me causa el sentimiento es que me hubieras engañado No te perdono tus mentiras, ni que de mí te hayas burlado No te perdono tus mentiras, ni que de mí te hayas burlado Te quieres justificar, diciendo que ya eres mía Te quieres justificar, diciendo que ya eres mía Pero será ya muy tarde, porque me voy con el nuevo día No te perdono tus mentiras, ni que de mí te hayas burlado No te perdono tus mentiras, ni que de mí te hayas burlado Lo que me causa el sentimiento es que me hubieras engañado No te perdono tus mentiras, ni que de mí te hayas burlado No te perdono tus mentiras, ni que de mí te hayas burlado No te perdono tus mentiras, ni que de mí te hayas burlado No te perdono tus mentiras, ni que de mí te hayas burlado